La tercera compañía de formación, al mando del capitán, Pedro Centeno Vargas. Jura en esta unidad, el cabo segundo de reserva, Juan Carlos Carreño Pérez. Cabo segundo de reserva, Robinson Camaño Pinto. Cabo segundo de reserva, José Torres Jara. Y cabo segundo de reserva, Luis Barrera Carrasco. Tercera compañía, al hombro, ar. Soldado conmigo, para los militares, juro, por Dios y por esta bandera, servir finalmente a mi patria, y hacer más, en mi tierra, o en cualquier lugar, ha rendido la vida, y muestra necesario, cumplir con mis deberes y obligaciones de militares, conforme a las leyes de la ley de los dirigentes, obedecer con plenitud y posibilidad las órdenes de mis superiores, y por esto me voy a ser un sueldo valiente, honrado, de madre y madre.